Pues bueno, soy Ángela de la Asociación Cultural Ascendera, de Retiro. Y el proyecto que presentamos se llama La Despensa, imaginando nuevas formas de economía colaborativa. Y es que aunque somos una asociación cultural, en mayo pusimos una despensa solidaria. Hasta ahora hemos funcionado con donaciones de vecinos, de productos del supermercado, pero nos gustaría explorar otras formas de colaboración más igualitarias. Hace poco entramos con una plataforma de Azoecológica, que quiere poner en contacto proyectos de productores locales con despensas solidarias. Entonces se nos ocurría la fórmula de funcionar como un grupo de consumo, pero dar la posibilidad de costear tu cesta con un servicio, o sea, con un sistema de banco de tiempo. Entonces, esta idea es como nuestro punto de partida, pero estamos abiertos a explorar otras fórmulas de economía colaborativa. Entonces, el tipo de colaborador que necesitaríamos sería gente que tenga experiencia con grupos de consumo, bancos de tiempo o economía colaborativa en general. Gracias. Gracias.